Esta vez mi corazón te ha perdido para siempre Nuestra historia terminó tal vez sea mejor para ti ya no quererme Hoy tu adiós lo guardo aquí tus palabras aún me hieren Aunque trato de olvidar tu presencia sigue igual no te saco de mi mente Aunque me digas adiós amor Aunque ya no estés conmigo En mis sueños te amaré en mis noches lloraré al saber que te he perdido Aunque me digas adiós amor y no sea ni tu amigo En mi corazón estás en el siempre vivirás aunque me eches al olvido Esta vez mi corazón Te ha perdido para siempre Nuestra historia terminó Tal vez sea mejor para ti ya no quererme Que difícil es pensar que tú no estés conmigo No sabes Cuanto te extraño Cuanto te extraño Aunque me digas adiós amor Aunque me digas adiós amor Por ti ya no quererme Cuanto te extraño Cuanto te extraño Gracias.